Habiendo dicho a Napoleón que en uno de los números de Courier que le había enviado el gobernador, ¿se debería hacer Francis Bernard un discurso en el que se acusaba de haber establecido en Francia ocho prisiones de estado? El emperador respondió, En cierto modo, es verdad, establecí algunas prisiones, pero era reservada para varios individuos que en el sistema establecido entonces merecían la muerte. ¿Cómo no quería hacerles sufrir esta pena y que no podía enviarlos a Barney Bay? Porque siendo vosotros dueños del mar, los hubierais libertados, me veo obligado a tenerlos en prisión. Dichos individuos continuaban el eran vendidos, jefes de Schuens, que habían sido presos por causa de rebelión o otros crímenes, así que si les dejaba elegir entre ser juzgados o estar en prisión todo el tiempo que el gobierno cree si necesaria esta medida para la seguridad del estado. Una comisión compuesta de un consejero de estado y dos jueces visitaba estas prisiones dos veces al año y cada vez ofrecía a los presos la lección entre permanecer donde se hallaban o ser juzgados, pero siempre preferían quedarse en la corrupción. El gobierno pasaba a cada uno de ellos tres pesetas diarias para su subsistencia. Jamás se ha oído decir que se hubiese cometido ningún exceso contra ellos y, en efecto, el lugar de ser un crimen, tal como se me impute en ese diario, era un acto de beneficio. Pero, ¿anidio? ¿Cuál es el país que no tiene sus presiones? ¿No las hay también en Inglaterra? Entonces, jodió, habiéndome traído un orden de dragones, una orden para que inmediatamente pasase a Plantation House. Fui allá, encontré a su excedencia en la biblioteca, preguntóme cuáles eran las observaciones de Napoleón acerca de las discusiones del parlamento. Repetíle las expresiones de Napoleón como él me había suplicado de hacerlo cuando hablé de lo que había dicho relativamente a la exerción imputada a Lord Bathurst, de que todas las innovaciones practicadas eran ventajosas el demandador, y que hubo dicho que se cajaba de la falta de delicadeza, que habían abierto sus cartas para leer el contenido. Sir Hasselhoff tomó algunos números del Times, y con un error que daba a conocer su embarazo, me dijo que el Lord Bathurst tenía razón en afirmar que todas las innovaciones habían sido hechas el mejor, y que, sin duda, su señoría había querido hablar del modo como se enviaban las cartas a Longwood, porque en el día de hoy, en vez de pasar por las manos de los oficiales sublutarnos, como antes se practicaba, no hay más que yo que en calidad de gobernador, las veas y leas. En seguida hablamos acerca de la cantidad de prohibiciones señaladas para el consumo del agua. Sir Hasselhoff sostiene que esta cantidad había sido determinada por el condimento, quien jamás se había quejado de que fuese insuficiente. Dije a su Excelencia que el conde no había preferido la cantidad de deberes que debía darse, y también le recorda que el patrimonio que en el seponio había dado motivo muchas veces a los partidos solicitados por el oficial de ordenanza. Ya en nombre del proveedor, ya en el mío, ya en fin en el del mayor de la mano. Sir Hasselhoff no persistió en que este negocio había sido discutido y arreglado. Con el conde mandó a llamar al mayor Gorker para certificar la verdad de su exerción. No obstante, el mayor Gorker no tomó el partido de su Excelencia y declaró que el conde había únicamente fijado la cantidad de vino que debía prohibirse, pero en cuanto al abastecimiento de los demás artículos se hacía en virtud de las proporciones señaladas por orden de su Excelencia. Aunque esta declaración dejó algún tanto confuso a Sir Hasselhoff, sin embargo, persistió en afirmar que ignoraba que las previsiones fuesen insuficientes, esto me puso en el caso de recordarle día por día todas las representaciones que habían hecho a él mismo sobre este particular. Mr. Balcom, y el mayor Dormann, también observó que Sir Thomas Reed, que dos veces por semana proveía diferentes clases de viveres a longa, las cuales Cipriani había pagado muchas veces en su presencia, no podía ignorar las necesidades de los franceses. El gobernador dijo con errónea que, según parecía yo, era el mejor testigo que estas gentes podían invocar. 4. Sir Hasselhoff no ha ordenado un aumento de 28 libros de carne diaria sobre la cantidad ordinaria señalada a longa por el gobierno. Después de la llegada de los buques de Inglaterra, se ha colocado además de la guardia de costumbre, un oficial en Hotsky, con orden de examinar, cuidadosamente todos los que se acerquen a longa y impedir el paso a las personas sospechosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!